Ay lo siento, yo soy Isabel Wolfi y hoy el día de hoy estoy muy, muy eximonada porque X me ha regalado una tablet, ahorita está conmigo, salud Hola chicos, yo soy X y le hemos adelantado un regalito a Isabel por su cumpleaños, ahora va a poder hacer sus grabaciones Si, pero dice Isabel Wolfi Isabel Wolfi, va a poder hacer sus grabaciones para su canal y para el canal de Adorno y familia No importa esto de acá, no lo vean por favor Acá tengo muchas aplicaciones, voy a meterme a esta de acá que X me la instaló cuando me compró la, ¿cómo se llama? La tablet Sí, la tablet y ahorita no sé si puedan ver que este, más bien no sé si se vea pero yo puedo ver desde acá como un puntito que se ve en la computadora Que tengo como un lápiz donde yo puedo moverlo todo y también tengo algo que es como un teclado que me lo compró X Que yo por ejemplo me meto a Google y no voy a machucar nada para escribir, o sea, es como una computadora, yo lo puedo poner algo y se puede hacer como si fuera una computadora Sí, es una ventaja para no estar tocando la pantalla del teclado, funciona con Bluetooth y puede reactivar ahí, especialmente para las grabaciones, para que la pantalla no se llene de cositos raros Sí, voy a estar escribiendo ahí Oye, cada rata me confundo y pienso que este está volteado y tengo que ir por acá Mucha bien Hemos estado practicando la vez pasada con el programa Onlet Arcade, lo vamos a poder grabar bien Sí, yo no lo conozco bien, así que con cuidadito Me voy a meter a Roblox Sí, y ahora desde acá miren lo que puedo hacer, es como lo de antes de X, donde grabábamos Sí chicos, el celular Samsung, les cuento un poquito, los celulares Samsung permiten o tienen la aplicación de mientras vas grabando Puedes ir haciendo dibujos, rayitas, incluso puede aparecer tu cara Sí Los otros celulares no tienen eso, pueden grabar pero no hay la posibilidad de hacer ello En este caso la tablet es de Samsung también Y sí, aquí Isabel mientras va grabando puede ir dibujando, haciendo algunas anotaciones para que ustedes puedan ver Sí Sí Ahí está ingresando No, mejor no hago eso Y lo más bonito del que tiene un lápiz Y Isabel puede mover a su personaje sin necesidad de tocar la pantalla Con sus dedos, ¿no? para ensuciarla Con un lápiz, haciendo mover al personaje Miren, ahora tiene una papita azul Una papita azul Y esa no se encuentra en cualquier lado Cuando Isabel grababa en su celular no podía poner pausa, todas las grabaciones eran seguidas Ahora sí Sí, ay no, ¿qué pasó? Vamos a ver A ver si es para ocultar la grabación Si quieres, puedes ponerla al medio Vamos a ponerla al medio con cuidadito No, por acá de nuevo A ver, ¿qué juego nos podemos mentir? Uy, miren, al domingo hay una nueva actualización ¿Vamos a ver la actualización? Sí, de paso estren... ¿Extrenas? Sí, estrenas de mi tablet La perrita está caminando y está modelando por allá Miren mi nombre, ya me cambié mi nombre El cumpleaños de Isabel es el día 28 28, falta poquito De junio de 2000, no sé qué cosa Va cargando, va cargando Yo siempre me he preguntado, ¿qué es esto de acá? Que aparece como 522 o 522 O aparecen números O sea, yo me pregunto ¿O es el número de error que te va a aparecer alguna vez en tu vida? La perrita ¿Te cargando después? Dibujar algo ahí, hola A ver, vamos a poner Hi, neuro ¿Qué significa hi? Hi Yo siempre le digo a mi maestra hi Pero yo no sé qué significa Hola, inglés Oli Vamos a ver Ya sé, tengo una idea Antes de poner, tocar Bueno, yo sí, no sé Vamos a poner Uy, la palomita tiene un ojito Un ojo pequeñito Ah Intermenda Sí, ¿verdad? Y ya se metió Carga rápido la tarde Sí, pero ¿cómo avanza? Miren, chicos Isabel va a avanzar a su personaje sin tocar la pantalla con su mano Sí ¿Está tocando jugo de atis? Lo va diciendo Muchas gracias, Pedrito Por el conejo No había olvidado que lo tenía Ah, Pedrito te adelantó también un regalo, ¿no? Sí ¿Cómo avanzó? Vamos a ver, vamos a ver la ¿La qué? ¿Quieres avanzar al personaje? Sí Mira Con eso Llorar No puedo al mismo tiempo A menos de que Este Y puedo decorar Y este Si yo quiero tocar con mi mano O sea, puedo avanzar con esto Puedo mover la pantalla con esto Y puedo con mi mano poner en editar Claro Miren ¿Me ayudas aquí, por favor? A ver, ¿qué hago yo? Tienes que mover la pantalla A ver, ya ¿Move la pantalla? Sí No, tienes que editar A ver ¿Cosas? Sí Y ahora listo No funcionó porque me acordé Que está el teclado ahorita acá Con el que puedo escribir Y hacer todo lo que yo quiera Menos me voy a la pantalla Vamos a ver la actualización ¿Qué te parece? Está bien Vamos a estar en la actualización La tienda de perros La perrita me está mirando Con cara de perrita Wow Muy bien, a ver Vamos a ver dónde La tienda de bebés Creo que es la actualización Sí, pero ¿dónde está la tienda de bebés? Yo me transporté acá con X Y justo me dijo que esta no era la tienda de bebés Y me acordé Creo que está atrás al fondo La tienda de bebés Esa es la de cochecitos ¿O no? Sí, creo que sí Ay, me estoy chocando contra esta chica Mejor me voy avanzando Tranquila Ahí está, mira, mira, mira Allá, a la izquierda Vamos a comprarnos todo lo que yo quiera Por si acaso No tengo todo esto de plata Solo que yo en el esto de compañero de piso Pongo toda mi plata Y este Para que pueda construir Sí, porque ustedes saben que yo me gasto siempre No es como nada, se ve gracioso Sí ¿Cómo se acerca la pantalla? Ya me olvidé Ayúdame aquí A ver Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Muy bien No, mira, tú eres turista Yo no sabía eso Tú me ibas a ayudar Y yo lo logré Sin 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 nada Sin una broma Mira qué bonito está Vamos a ver Ojalá que entre este bonito también Vamos a poner vestirse ¿Se compra o...? A ver Creo que sí Sí, se compra No No Compré el cuchillito de pelícano Mira Yo quiero, voy a entrar Ya Yo no estaba en el juego en esos momentos Compré el cuchillito mágico de alfombra Eso te vendría bien Ay, mira qué cosita ¿Por qué esas chicas dicen? Yo creo que ese cuchillito es alfombra voladora, creo Miren, vamos a ver cuánto cuesta esto Uy, cuatrocientos ¿Y el pelícano? ¿El pelícano? El pelícano cuesta un sol No, broma Ochocientos Ah, no Yo pensé que costaba ocho mil Y por eso dije eso Pero ya se me alocó mi pobre broma Mira, hay una luna El cuchillito de luna Cuchillito de luna Muy bonito Han traído una acercación de la tienda Muy bonita Y también como menos cuchillito Mira, acá hay una banana No, plátano Como le digan Te vas a quedar sin dinero Sí, pero no Yo te compro por tu cumpleaños Lo que tú toques, yo lo compro O sea que puedes comprar todo ¿Cuántos cuchillitos de real? A ver, qué mercancía Por tu cumpleaños Te voy a comprar dos cuchillitos que me chiquita No importa cuánto cueste, tú dijiste Oh, oh Ah, está barato A la luna, a la luna Bien amigos, vamos a comprarle a Isabel Todo lo que toque en Adopt me Y suscríbanse O si no me pongo a llorar horrible Vamos a ver cuánto cuesta la taza Este me lo compro No Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vamos a ver, vamos a ver Ahí voy a trasladarme Oh, qué bonito Yo me compré el de platanito y de llamita Quiero comprarme este Ah, ya Tengo para regalarte Once mil Once mil Puedo comparte cosas de once mil A ver Espera, ahorita me traslado Ya, indícame Vamos a ver Seguime Están tocando por mi cumpleaños No broma, no Pero están tocando Chicos, yo estoy ahorita con el personaje de Isabel Recuerden que cuando entró Adopt me en familia Hay dos personajes A veces lo usa Isabel A veces lo uso yo Entonces vamos a cambiar Cuando vean aquí el personaje de Chica Quiere decir que está jugando Isabel Cuando vean el personaje de Chico Ya acaba y lleva Chico Te ves ahí Van a poder saber que soy yo Sí Chicos, están haciendo tremenda bulla por afuera A ver, Isabel ¿Dónde estás? Pensé que era por mi cumpleaños Pero me estafaron Ay, X ¿Qué pasó? Se me reinició todo No sé qué pasó Pero vamos a grabar la segunda parte Sí, vamos a cortar este video acá Que Isabel ha presentado Su nueva herramienta Para Adopt me Y para sus diversiones Y las vamos a En otro video ahorita Vamos a subir Le vamos a comprar Todo lo que ella elija De la tienda de Mascotas No De la tienda de bebés Sí, de la tienda de bebés Chau Nos vemos Hasta luego